... ... ... ... ... ¿Esto no se cuentan o qué? ¿Has ganado? Sí, esta vez han ganado los de la izquierda, punto para los de la izquierda Sí, ha sido a ojo, esta vez ha sido a ojo. Bueno, seguimos con la esta, poneros restos. ¡Pirata! ¡Eh! ¡Eh! Gánan los de la derecha porque ha sido masiva, por allí estaban a pata coja con las dos piernas. Por aquí, no vale. Un punto menos a esto. De los rojos, unos rojos menos. Bien, este ha sido negativo. Vale, vamos a ver. Seguimos con todas estas palabras y yo quiero que se os queden claras algunas palabras y que no haya dudas, ¿no? Pero, por favor, si todavía no estamos... Vamos a introducir una palabra nueva. Que sé que esta os va a gustar, que es rana. Es que hay algunos que se han confundido y van con la... eso. Tenemos que ir. Saltos de rana desde aquí, el centro, hasta allí. Tocando también. Sí, tocamos aquí. Saltos de rana. ¡Eh! Y esta vez solo vamos a hacer ida y vuelta, ¿eh? O sea que no es mucho más. Ida y vuelta, saltos de rana. ¿Vale? Cuatro. Y... Cuatro. ¡Vale! 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 Y yo dije que ya... ¡Vale! ¡Vale me representa! ¡Suscríbete al canal!